¡Buenas! ¿Cómo le va? ¡Bien! Espero que esté yendo bien y hoy ya venía con un viernes. No suele hacer este tipo de videos, no me gusta meterme en este tipo de conversaciones, pero desde que tengo uso de razón me han considerado un friki, me han considerado una persona rara, ¿bien? O sea, cuando era niño era el que le hacía las tareas de lengua a mis compañeras, a mis compañeros, me encerraba, o sea, leía, cosa que no era muy normal en niños de mi edad, era un raro, ¿bien? El concepto de friki o de el concepto de rarito, siempre fue algo y siempre fue un insulto, ¿no? Vamos al caso de los friks, eran las personas que estaban en los cercos, en los cercos estaban los frikis, que eran esas personas que eran, no sé, la mujer barbuda, y la gente iba a ver como que eran monstruos, como eran cosas raras, ¿no? Entonces, para mí la palabra frik siempre fue una palabra que tiene una connotación negativa, ¿bien? Y los gamers en aquella época también, yo, o sea, yo no me considero, no soy gamer de toda la vida tampoco, no es que, cuando era más chico tuve una consola, lo primero que tuve fue una NES, ¿bien? Una Super, una Nintendo, la primera, y después jugaba en la casa de mi primo, él tenía una SEA, una SEA Saturn, si no me equivoco, tenía, después tenía una PC, ese tipo de cosas, nunca me, nunca fui una persona que jugó mucho videojuegos tampoco, mi gusto por los videojuegos fue más bien de grande, ¿bien? O sea, cuando vine acá a Uruguay, en el año 2004-2005, mi hermano tenía una Play 1, después tuvimos, eh, tenía un conocido que ayer los fines van a traer a su Play 2, si jugábamos con la Play 2 también, después ya puede comprarme mi PC y empecé a jugar en PC, ¿bien? Pero nunca me consideré, no considero ni un gamer, ni mucho menos, ni poser, ni mucho menos, ¿no? Pero hay algo que realmente me molesta y no me gusta es el hecho de que, de cuando te ponen títulos, cuando te ponen, eh, motes, ¿bien? Eh, yo me, yo me, si, en más casos, me considero un aficionado a la informática, que es al fin y al cabo lo que soy, un aficionado a la música, a la informática, ¿bien? Me gustan muchos tipos de cosas, y el hecho de que digan que sos un gamer es como que te encierran, te encierran en que, a vos te gusta solamente esto, a vos te gusta la habilidad de juegos, o sos, eh, no, no, y es así, no, no, entonces, hay, yo soy una persona particularmente que muestra los videojuegos, y no, no porque me gusten los videojuegos, no sé, voy a jugar Call of Duty, o los juegos de moda, o lo que sea, ¿bien? O me voy a asumir a todas las tendencias que hayan, o las consolas que estén de moda, y mucho menos, al fin y al cabo, o sea, en ese caso, por ejemplo, estoy, estoy en favor de la definición que tienen, por ejemplo, que tiene Sassel, por más que Sassel, no, no es un tipo que me cae muy bien, que es, eh, están los gamers, y están, estamos los, los jugadores, ¿no? Aquellos que amamos a los videojuegos, y no necesariamente, no somos gamers, ¿bien? Particularmente yo me siento en eso, ¿no? Como las personas que amamos los videojuegos, en mi caso particularmente, me gustan cierto tipo de videojuegos, suelo jugar cierto tipo de videojuegos, nada más, eh, juegos de aventura, juegos de rol, o de RPGs, ¿bien? Suelo jugar juegos de terror, pero nunca me baso en, no sé qué sé yo, bueno, a día de hoy, por ejemplo, eh, no juego, juego, a no ser que encuentre algún feature play, más o menos interesante, no suelo jugar juegos actuales, por ejemplo, ¿no? Creo que lo más actual que estoy jugando ahora es, eh, tengo que tengo Doom, que es del año 2016, ¿no? Pero, en mi caso, por ejemplo, en los últimos años, no he visto, eh, no he encontrado juegos, de los que vamos a caso, de los que están en el tintero, los que están a la vista, que son los juegos triple A, no he encontrado juegos que me gusten, que me llaman la atención particularmente, ¿bien? Resident Evil 7, que estuvo bueno, que sé yo, pero nunca lo, nunca lo, nunca lo, no, no fue lo que, de hecho, jugué la demo, la demo, y más allá de eso, no, ¿bien? Pero, porque más que nada, pues, soy más, más, soy más afín con los primeros Resident Evil, los originales, ¿no? Eh, hasta el Resident Evil 0, ¿bien? Pero, más allá de eso, no, entonces, entonces, como que, el hecho de que, muchas veces incluso, me he encontrado con gente en los comentarios, que me trata de, ah, gamer tenías que ser, entonces, es como esa, esa, ese que te cataloguen, o que te encasillen en algo, ¿bien? Simplemente porque, o sea, y seamos al caso, incluso, a ver, por mi canal no puedes decir que es un canal, es un, es un canal de gaming, porque en realidad lo que yo hablo es de informática en general, hablo de, de ensambles de computadora, y hablo de, bueno, últimamente estoy hablando de, de videojuegos, pero, porque estoy desarrollando videojuegos, ¿bien? Y de hecho, el videojuego que tengo en desarrollo actualmente, si vamos al caso, es un shooting up, es un juego, es un juego, con, con, con una estética, a ver, con un estilo bastante retro, si vamos al caso, ¿no? Es un juego de, de naves espaciales, ¿no? Entonces, tampoco estoy haciendo un juego de, de moda, ni mucho menos, ¿bien? Estoy haciendo un juego que, a mí me resulta tanto activo, y después que yo estoy en desarrollo con, un juego que se llama, estoy colaborando, o sea, soy, estoy en parte de desarrollo en un juego que se llama Tronaventura, que es un juego de plataformas, ¿bien? Como, un juego, que toma ciertas cosas de la actualidad, de juegos actuales, pero, básicamente, es un juego de plataformas de los 90, ¿bien? O sea, un plataformero noventero, como, bien, con la estética de cartoon, no es un juego que intente ser, no sé, el próximo, no sé, el próximo, Lara Croft, o, no sé, bien, ¿no? Se entiende, ¿no? No es que, es un juego que intente ser la, la revolución de, los juegos de, ¿no? No, la, intente ser la revolución de los gráficos ultra nada, ¿bien? Simplemente es un juego que tiene, ya tiene un concepto retro, con algunas cosas interesantes, o sea, con un concepto, como se acaso, un concepto, juego de aventura, un juego de aventura y plataformas, y poca cosa más, con cosas de supervivencia, una cosa de eso, porque hay que comer, y ese tipo de cosas, pero no es un juego, por eso yo me siento mucho más afín con ese tipo de juegos, juegos, porque no me, a día de hoy, la mayoría de los videojuegos que he visto a día de hoy, me parece que están, van demasiado por, los juegos actuales, a mí algo particular que no me gustan los juegos actuales es que se basan demasiado en el apartado gráfico, y más allá del apartado gráfico, no hay, no hay sustancia, no, no le encuentro sustancia, es como, o son películas interactivas, o, o, es, no, no le encuentro, yo no, yo particularmente no les encuentro sentido, ¿bien? La última es una opción, es una elección personal totalmente, ¿no? O sea, tampoco me gustan los juegos competitivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cuestiones de elecciones personales, cuestiones de gustos, entonces, yo pienso que en este mundo, lo que todo el mundo conoce, nos llama gamers, vamos a desconectar, a ver qué pasó ahí, Lo que todo el mundo, lo que todo el mundo llama gamers, en realidad, hay muchas formas, hay muchos estilos, es decir, hay gamers, posers, sí, debe haber algunos que son posers también, sí, debe haber, pero es como que no metas a todo el mundo en lo mismo, ¿no? Es como, o esto de decir, ah, no, pero gamer tenías que ser, ¿no? Yo no me considero que estoy en, ya le digo, yo no me considero un gamer, simplemente me considero un aficionado a la informática, que además le gusta los videojuegos, ¿bien? Y que tiene un cierto, tiene un criterio propio para elegir, ¿bien? Entonces, no me guío por tendencias, ni mucho menos, yo digo, no me guío por las tendencias, no me guío por la publicidad que hagan, simplemente juego los juegos que a mí me interesan, ¿bien? Suelo ver gameplays, o sea, antes de comprarme un juego, veo gameplays, veo si me resulta entretenida, jugabilidad, no me, no he spoileado mucho, no, o sea, que sé yo, cuando me compré Doom, que es el último que compré, que fue en el año 2016, o sea, el último, tenemos acá solo los más actuales que tengo, de hecho tengo juegos que me he comprado hace poco tiempo también, pero son juegos un poquito más viejos quizás, ¿bien? No me spoileé demasiado, simplemente vi un poco de jugabilidad, me resultaba parecido, me resultó bueno, bueno, porque era, me parecía, yo había jugado Doom original en PC, ¿bien? En Doom 1 en PC, entonces, wow, me resultó eso, como que era el mismo juego con gráficas mejores, más actuales, ¿bien? Y simplemente eso, o sea, tengo una persona que tiene cierto criterio propio, bueno, malo, eso va en gustos, o sea, pueden decir, wow, los juegos que vos juegas son espantosos, bueno, tanto bien, de hecho, he hecho algunas críticas de ciertos videojuegos, que a mí, que yo he visto que se ha hecho críticas muy malas, o sea, se los ha amasellado demasiado, ¿bien? Y a mí particularmente me gustan, ¿bien? Como por ejemplo, ¿qué sé yo? La Cloth, bueno, The Left 4 Go, de hecho, tuvo unas, muy buenas críticas, pero particularmente a mí, juegos como Me The Number Nine, por ejemplo, que tuvieron muy malas críticas, es un juego que a mí me gusta bastante, de hecho. Reconozco que tiene ciertos problemas, tiene diferencias, pero es un juego que a mí me gusta, y lo mismo pasa con Umbrella Corpse, Umbrella Corpse, por más que yo sea un seguidor del, o sea, me consiguiera más afín con los, no soy un seguidor, no soy un fanático de la saga Resident Evil, me considero más afín con las sagas viejas, ¿bien? Pero esto es un Umbrella Corpse, no se llama, no es un Resident Evil, es un Umbrella Corpse, es un juego, es un shooter genérico, sí, podría considerarse genérico, pero es un juego divertido, a mí me gusta, no juego al comparativo, sino que, perdón, no juego al modo online, sino que juego al modo historia, y es un juego que a mí para pasar un rato me gusta, me llama la atención, o sea, está bueno, está hecho en Unity, eso no afecta, a mí particularmente eso no afecta mucho, que haya hecho este Unity o no, pero es un juego que me resulta interesante por eso, porque es, pero más que nada es por eso que no me considero un gamer, porque yo pienso que la gente toma un gamer, cómo eso, esas personas que juzgan todo, esa polarización que hay hoy por hoy, esa polarización que hay hoy por hoy en el gaming, ¿bien? O sea que tenemos tipos que dicen que este juego es una mierda, y lo machacan y le sacan todo lo malo, entonces esa polarización que hay, ese gel que hay hacia los videojuegos, ¿bien? De mismo de jugadores, los juegos de órdenes novatos, o sea, los jugadores que juegan a juegos actuales, los juegos que tienen aspecto más antiguo y qué sé yo, es como que los destrozan, y al revés también, ¿no? Entonces es como que, yo no me, a mí no me gusta para nada esa polarización que hacen ya en cierta persona con la gorrita, con su gorrita de, ¿no? Y cierto pelado también, no me gustan para nada, porque generan toxicidad, generan odio hacia ciertos videojuegos que pueden gustarte o no, ¿bien? Entonces, ¿qué sé yo? Que si yo considero, como se ha dicho, por ejemplo, que juegos como Destiny, hay gente que los odia y le pone ceros y dicen que es una porquería y que si estás jugando a ese juego, sos un estúpido, ¿bien? Y sin embargo hay gente que le gusta ese tipo de videojuegos, ¿bien? No es una cuestión de polarizar, ¿bien? Yo puedo decir, yo particularmente considero que la mayoría de los shooters no me gustan, no son tipos de juegos que a mí me gusten. Pero si a vos te gustan, bien por ti, ¿no? A mí no me, yo no te tengo que, a ver, entonces yo no, y yo no voy a hacer una crítica de un videojuego, de un shooter, ¿bien? Despotricando cuando es el videojuego y siendo que sos una porquería por esto y por esto y por esto, cuando es un juego que a mí particularmente no me llama la atención, ¿bien? En ese caso yo soy más tipo partidario, como la que sea Muska, ¿bien? Muska es un youtuber de videojuegos que a día de hoy ya está, hace mucho tiempo que no sube nada, pero Flaco en su época subía, subía poniendo a parir, por ejemplo, de una serie donde hablaba mal de ciertos videojuegos, ¿bien? Pero siempre de un tono humorístico, ¿bien? Siempre de un tono humorístico, de un custodista, haciendo una pared, digamos el caso, ¿bien? Y él particularmente siempre hablaba de juegos que le gustaban, de hecho, ¿bien? Cuando ponía a parir, no sé, Fallout o juegos por estilo, ¿bien? Por ejemplo, Fallout, en el caso de The Witcher 3 en su momento y todo ese tipo de juegos, incluso los de Far Cry, eran juegos que él había jugado y juegos que le gustaban, solamente que él ponía esa parte humorística, esa faceta humorística y le encontraba pelos, le encontraba como pelos al huevo, ¿bien? Entonces era como que, este juego me gusta, ¿ok? Incluso dijo una vez que no iba a criticar Final Fantasy XIII porque le resultaba que era un juego muy malo y que no precisaba criticarlo porque ya era absolutamente malo. Entonces era como patear un muerto, o sea, como patear un muerto en el suelo, una cosa así, de entender, ¿no? Entonces era como que era un juego que no se tomaba, según él, no se tomaba en serio, ¿bien? O sea, que no tenía nada bueno para... Que él no le encontraba nada bueno a ese videojuego. Entonces no tenía sentido que le hiciera una crítica, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿bien? Entonces, yo hay ciertos juegos que yo considero que... No sé, hay ciertos juegos que yo considero que para mí no valen para nada la pena, entonces no voy a hacer una crítica. No voy a hacer una crítica o no voy a hablar de ese videojuego porque no... A ver, no hay nada bueno de que hablar. Y si no tengo nada de bueno de que hablar, no quiero hablar solamente algo malo. No soy ese tipo de personas que le gusta hablar mal de los demás, ¿bien? Entonces, si ustedes fijan, las críticas que yo he hecho a videojuegos, incluso a videojuegos indies, de otros desarrolladores indies, siempre le he encontrado cosas malas, siempre he encontrado cosas que se pueden mejorar, no cosas malas, sino cosas que se pueden mejorar, pero siempre doy una crítica constructiva. Digo que me gustó esto, esto, esto del juego, y esto no me gustó, ¿bien? Por eso es que, de hecho, a las pocas personas que le he hecho críticas y que han visto mis críticas acerca de sus videojuegos, he terminado bien, ¿bien? Con KJBR, con Trueno, que terminé bien, o sea, le encantó, de hecho, y pareció bien. Hay otra persona que se llama... que en un juego que en este momento no recuerdo cómo se llama, que también le hizo una crítica y la persona vio la crítica y le encantó, ¿bien? Entonces, incluso he hecho algunas críticas e hice una crítica que no está publicada, no está publicada, porque es una crítica a un juego que no salió, ¿bien? Es un juego que yo preferí no publicarlo, ¿bien? Pero yo se lo hice y se lo compartí a los desarrolladores. Y las personas se lo tomaron muy bien, ¿por qué? Porque no es una crítica tóxica, es una crítica constructiva, ¿bien? Entonces, este tipo de cosas... Y yo siento que, siendo esa forma, o sea, yo pensando en este carácter, esta forma de ver las cosas, no sé si me podés meter en la misma bolsa que con un gamer, o sea, no sé... No sé por qué me vas a meter en la misma bolsa que, digámoslo, que Gino o que Sassel. No, no tiene sentido, ¿bien? Sassel y Gino son tipos que, de hecho, le gusta destrozar por destrozar cosas, ¿bien? Han hecho críticas horribles acerca de, no sé qué sé yo, yo a Gino le voy a hacer una crítica destrozando Final Fantasy XIII, que cuando para mí es uno de los mejores Final Fantasy que he jugado, ¿bien? Porque mecánicamente es un juego que está muy bien logrado, o sea, lo que es la parte de peleas es impresionante, a mí me encanta, ¿bien? Y él hace una crítica espantosa y de hecho, a mí me da la impresión de que él directamente no hubiera jugado el juego, ¿bien? No entendió toda la profundidad que tiene la mecánica del juego, ¿bien? Entonces, a mí me da la impresión de que esa crítica la hizo sin haber jugado antes del videojuego, ¿bien? Y así con otros tantos también. Pasó lo mismo con Bloodborne, pero Bloodborne directamente la tuvo que tirar, la tuvo que bajar porque hubo gente que se dio cuenta, vos, pero vos no jugaste ese videojuego, estás haciendo una crítica sobre lo que no jugaste, ¿bien? Y de hecho, la mayoría de las críticas de Gino que hacen muchos de esos es en base a gameplay, o sea, mirando gameplay y ese tipo de cosas, yo no hago eso, yo lo que hago es que yo si hago una crítica o si hablo de un videojuego pongo gameplay y el gameplay que está puesto ahí es mío, ¿bien? O sea, lo jugué yo, ustedes lo van a ver incluso se van a dar cuenta porque de hecho, por lo general, mi máquina va a correr en un bajo frame rate y va a correr en una calidad pobre, entonces lo estoy jugando yo, entonces yo hablo de lo que yo jugué, lo que yo puedo, lo que, ¿bien? Y de última, estoy tratando siempre de dar una crítica positiva, ¿bien? Siempre tal, explicar algo bueno de ese juego, entonces, a mí yo odio ese tipo de contenido, no sería, odio no, no soy afín, no me gusta ese tipo de contenido tóxico, ese tipo de contenido, y la mayoría del contenido, el gran parte del contenido gaming, gaming entre comillas, que hay en YouTube y en otras plataformas similares, es ese estilo, entonces, como que yo no quiero que me metan en eso, que me metan en esa bolsa, a mí no me gusta que me metan como, no quiero que me digas gamer, no me digas que, porque, primero que nada, no me lo considero, no considero que sea un gamer, y además porque no quiero que me mezcles con ese tipo de, con ese tipo de gentuza, que es la mayoría, o gran parte de ese, de ese público, ¿bien? simplemente yo le digo, yo soy un aficionado, un aficionado a la informática, que suelo jugar a una cosa, o sea, juego, sí, pero no me considero un gamer, no me considero un master, ni mucho menos, ni un hardcore, un hardcore, como decía cierto, cierto personaje también, vos, porque si le haces caso a él, o si jugás los juegos que él dice, sos un hardcore, ¿bien? No, yo no me meto en esa bolsa, ni mucho menos, ¿bien? No estoy afín con ese tipo de cosas, entonces, no me digas a gamer, no me digas, eh, y tampoco utilice la palabra freak, porque por más que hoy, por hoy, los, los freak, esté bien, esté de moda, eh, los freak siempre, el freak siempre fue un insulto, siempre fue una, es, eh, para mí siempre, ser un freak, o que te consideren un freak, un freaky, un raro, eh, sigue siendo un insulto, y hay mucha gente que todavía así son esa forma, entonces como que, porque, o sea, es así, entonces como que, no, pero, ah, es un freaky, o es un gamer, o es lo que sea, y no es así, somos personas, y todos tenemos, o sea, vamos, acaso son aficiones, o sea, son gustos personales, son, no sé, en tu tiempo libre, o en tu, o en, en tu, en tu, en ciertos momentos, te gusta jugar, te gusta jugar a videojuegos, y ya está, no hace falta que, que me metas, eh, que me crees, no hace falta que me metas, eh, etiquetas, ni mucho menos, bien, no, no, no es así, no es así, no es necesario que me estés, y yo siempre digo, es, lo primero, lo principal, es respeto hacia las personas, o sea, siempre respetar a las personas, hablar bien con las personas, no, qué sé yo, yo siento, es cierto que yo en algún momento, he caído en no hacer eso, bien, yo hice una crítica a una cierta persona, que se llama, a cierta persona, la bajé finalmente, y la resubí, de una forma más sosegada, bien, a fin y a cabo también soy una persona, me puedo equivocar, puedo cometer errores también, ¿no? e hice una crítica muy dañina, muy perjudicial hacia una persona, y esa persona, no se lo tomó muy bien, subí un segundo video, explicando que, ciertas cosas que decían en el video anterior, estaban mal, o sea, no estaban correctamente, entonces, puedo dar un paso atrás también, bien, soy una persona que, soy lo suficientemente coherente, como para poder reconocer que me puedo equivocar, bien, entonces, y bueno, eso era más o menos, era una pequeña reflexión de 20 minutos, pero bueno, ahora sí, nos vemos, hasta luego, y bueno, acá al costado, que están viendo acá al costado mío, es Adam, de, bueno, Adam me viene siguiendo, pero bueno, hasta la próxima.